por completo por favor. Ana María Ortigus Manga. Estamos en qué comunidad? Paso Tabaco. Ok. Díganos qué fue lo que pasó el día de hoy aquí en la comunidad. A las dos de la mañana empezó a crecer el río, a crecer, y no hayamos que hacer. El agua subió de nivel, ¿no? Sí, subió mucho el agua, todos los planes están llenos de agua ahorita. Ahora sí que queremos que hay una ayuda, pues, para que vamos a hablarle a las autoridades y siguen, pues, sí. El presidente no ha venido, ¿no? Pero esperan que vengan. Esperamos que venga, ve. No, en la mañana, pues, estuvo muy feo. ¿No ha venido Protección Civil o la Policía Municipal? No, no, ninguno. Ahorita los maestros de la libertad vinieron, pero como vieron el agua, se regresaron para atrás, de allá del cerro, ¿eh? Ah, no pudieron pasar, entonces. No pudieron. No tenían miedo que iban a pasar, ¿no? Y la gente de la libertad no vinieron, se quedaron del otro lado porque no pudieron pasar en la mañana. Este paso conecta con la libertad, entonces. La libertad, sí. Ellos de aquí, pues, sacan su producto para ya vender a MTP. Ok, pero al no haber paso por el agua. Por el agua. Ok. Y no, esperemos, ¿eh? ¿Cómo está más de vuelta? Va a querer seguir más. ¿Cada año de por sí se inunda aquí esta zona? No, hace un año, no. A hoy, hoy nomás. Apenas se desbordó. Sí, apenas, sí. Hace un año, no. Sí, crecía, pero nomás hacia atrás de la llave, ¿eh? Nomás donde mero es el río, pues. Y ahora no, y ahora subió bien ahora. Subió mucho el agua. Subió mucho. Mira, apenas están acerriando sus cargas. Esta gente viene de la libertad. De la libertad, viene. Ok. Aquí. Sí, como podemos observar, aquí vienen algunos comerciantes cruzando, cargando con burros. Sí. Las mujeres vienen prácticamente descalzas, trayendo. ¿Desde dónde vienen ustedes? La libertad. Cruzan el río. ¿Apenas pudieron? Apenas, apenas cada vez cruzaron. ¿En la mañana no se podía o qué fue? No, no se podía cruzar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que traen? Así que ya, ¿verdad? Frutas, ¿verdad? Frutas, ¿verdad? Acá, uno, con... Esto es lo que venden en Ometepec. Pero ahorita que no hubo pasos, sí les afecta, entonces. Sí, la verdad que sí. Ahorita casi por un lugar y todo este mes de septiembre, vamos a estar aquí. Todo el mes de septiembre. Vamos. ¿Algún llamado que le hagan a las autoridades? Sí, la verdad, la verdad, aquí no es necesario. ¿Qué es lo que nos gusta, hombre? Quizás este es este llamado, algún grande que nos oiga. Es lo que nos beneficiaría a nosotros. Un puente. ¿Cómo está, no, hombre? Un puente les ayudaría. La verdad que sí. No, pero estaríamos haciendo todo el resto de la vida. Allá viene, se llama su casa. En la mañana. ¿Cómo se llama usted, perdón? Bruno Domínguez. Bruno Domínguez, de La Libertad, ¿o qué? Bueno. Como pueden observar, queridos lectores, ahí viene el burro cargando la parte de la mercancía. ¿Y ahora me da loco, déjala cargar? Déjala, pues. No, ya tenía mucha agua ahorita, ya me la entraba al pozo. ¿Para esa carretera? Sí, yo saqué a las dos de la mañana la marranita. ¿De poco? Sí. A las dos que empezó a entrar. Se empezó a meter. ¿Estos son terrenos? Sí. De la gente de aquí, ¿no? ¿Qué siembran aquí? En este, verduras, pues, todo eso. Maíz, esperote, calabacita, todo eso. Se siembra aquí. Ok. Pues bueno, queridos lectores, como pueden observar, ahí viene el burro. Sí. Con la mercancía. Van llegando, ahí pueden observar el nivel del agua. Cubrió a mucha gente, casi más de la mitad del cuerpo. Vienen descalzos, con las chanclas en mano. Cargando para poder cruzar.